Ya entran los jugadores de gigantes y de aniquiladores al terreno del juego. Ahí están los azulgranas y los rojiblancos. Los de Gerard Romero y los de Juan Guarnizo. Antes de que comience el partido de la séptima jornada de la Kings League for Jobs. Gigantes y aniquiladores que están separados por cuatro puntos. Pues ese es el minuto de silencio del Cooper Arena y se apagan en este instante para que comience en el Cooper Arena un Gigantes aniquiladores. ¿Dónde se puede sumar al ataque? El toque de Segovia, buen pase. El disparo de Pelaz. ¡Qué parada! ¡Uh! ¡Qué… ¡Un block! Como una catedral. Y va a ser pelota ahora para Gigantes. Segovia. Segovia. Obviamente un buen pase. ¡Pelazo! ¡Gol! 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 ¡De Gigantes! ¡Gol de Mar Pelá! Pelillas amaga. Adelante de Fran Hernández. Pelillas chuta. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Fernando Pelillas! Pelillas. Tocando de priorizar la colocación en vez de quizá una presión más alta. Para buscar los contragolpes. Ahí está Feliu. Le pega a Feliu. ¡Madre mía! La que acaba de salvar Guillem Zeta-Zeta. Vidal retrasa para Espinosa. Espinosa la levanta. Es bueno el cabezazo. ¡Fuera! ¡Ya ha tenido Gichem! Don José L. Punto blanco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Día Playa! Hoy es el día de José Lete. Hoy es tu día, José Lete. Es el primer balón. Bueno, ha dimitido por completo Pelaz. Y va a ser Guillem el que tenga la primera posición. ¡Uy! ¡Guta Melillas, el tiro! Y lo tapó Fran. Estuvo a punto de irsele. Está apurando mucho en sus tiros. Fernández la prepara. Chuta a Fran. ¡Gol! ¡Gol! 20 minutos en principio y definitivos. Los que nos dirán el resultado final de un partido en el que está en juego para Gigantes. Un registro de goles en conjunto entre ambos equipos. Sí, sí. Era 17. Pedía de inicio, pero… Amarilla para Alba. Sí, sí. Es una discuta, de verdad. Termina enseñándola amarilla. Saque de esquina, le pega a Feliu desde fuera. Se le escapa ahí a Nacho Berché. Ojo, porque esto puede ser penalti. El disparo. Balón en el segundo palo. Pelaz le pega. Arriba. Increíble. Vale. El que toca balón es el jugador de Gigantes. No, no. Esta me vale. Esta me vale más lenta. Esta más lenta. Y no hay fra de juego previo. Vale. Primero. Vale, perfecto. Vale. El jugador de Gigantes se lleva el balón y Arche se lo lleva por delante. Ok. Va a ser penalti. Rangados con penalti sin tarjeta. Pues ahí está. Pues ahí está. Para lanzarlo es Pichuta a Spinar. ¡Gol! 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 ¡De Gigantes! El que lo fuerza lo tira. Y el que lo tira lo mete. Gol doble para aniquiladores. ¡Gol! 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 A Belillas, pierna derecha. Le pega a Belillas. ¡Gol! 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 ¡Gol de Manuel Linares! ¡Gol de Manuel Linares! ¡Sensacional el gol que acaba de hacer! El control en la derecha. El giro… Hace el caño y encima la finaliza maravillosamente bien. Fran Hernández… Este es Hugo Fraile, la pone Hugo. ¡Casi no le pega! ¡Casi! Atrapa la pelota, Segovia. Lo dicho, lo que está haciendo más daño a Aniquiladores son este tiro de centros. De allí que lo busquen. Este es un centro de acopio y recogida de… ¡Ahí está el disparo! ¡Gol de Fran Hernández! ¡Gol! ¡Marca Aniquiladores! El servicio de corte de David Salva, la pone a la frontal. No sé… Lo ha intentado Aniquiladores. Pero se acaba el partido con victoria de Miljantes. Vente el equipo astrotrona que se va a quedar con 13 puntos. Y una diferencia de goles de menos uno… Decía Belillas que victoria importante para seguir en la zona alta de la clasificación. Sí, la verdad es que hoy era un partido súper importante. Ya hemos pasado el cuadro de la competición y pues estos tres puntos nos ponen arriba, ¿no? Y en lo personal, contento con dos goles. No sé si sirven para reivindicarte después de la salida de Buller. Bueno, la verdad es que ayudando al equipo con los goles, muy contento. Pero sobre todo por el equipo, está haciendo un trabajo enorme. Pues enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!